Muy buenas amigos criadores Bueno, aquí estoy echándole naranjita y lechuguita a los pajaritos Estos son los mandarines Y vamos a ver si se puede ver bien lo que tienen por aquí Ahí lo veis, 5 huevitos A ver si tenemos suerte, los sacan todos Y a ver si compro las anillas que no tengo Porque he tenido mala suerte, malas experiencias con las anillas también Que o se termina jodiendo el faro O se le termina cayendo o quitándose la... Recordéis que dije que tenía otras aulas de 40 de la misma marca Ahí está Ahora sí que queda guapo Las de 60, unas arriba de otras Las de 40 Las de los mandarines La naranjita y lechuguita, las frejitas A estos ya le quito la rejilla porque el macho le está cantando alambre a ellas también Sé que no tengo que ponerle un nido de momento Pero ahí está A ver si ya empiezan a espabilarse ya Ahora mismo estamos en el mes ya La naranjita y lechua